Este fue el momento exacto en que un helicóptero privado despegaba de un campo también privado en Zacapa, trasladando en su interior a la doctora Mónica Dayana Asensio hacia Ciudad de Guatemala. La doctora fue trasladada hacia la ciudad capital para recibir atención especializada en un hospital privado de la Zona 14, debido a que su estado de salud es de pronóstico reservado. La doctora de 36 años de edad, que es jefa de pediatría del Hospital de Zacapa, se disponía a subir a su vehículo el lunes último cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron rápidamente al parqueo del Hospital General de Zacapa. Uno de los sicarios sacó un arma de fuego y disparó contra la doctora, quien cayó gravemente herida a la par de su vehículo. En horas de la tarde del mismo lunes, las fuerzas de seguridad efectuaban un rastreo en busca de los atacantes en el barrio El Bordo, siempre en Zacapa. Ahí localizaron los restos de un inmueble y dentro de estos una tubería para drenaje. Los policías revisaron la tubería y dentro de ella encontraron escondido a uno de los supuestos atacantes. Fue identificado como Christian Starley Zambrano Terraza, de 25 años de edad, originario de Copán, Honduras, quien dijo laborar como mesero en la cabecera departamental de Zacapa. No obstante, el hombre fue identificado plenamente por una vecina como el responsable de disparar contra la doctora.